Y ahí están llegando, están llegando consultas, las personas están participando en nuestra conversación y tenemos un fake que dice lo siguiente, Tere Silva dice Muy bien, yo solo tengo energía con chocolates, dulces, masitas, las hojas verdes me deprimen y ponen los monitos con lágrimas, o sea, ¿qué hay en esto? Porque, ¿qué asociamos con la comida verde y con las hojitas verdes y con el caldo y con los porotos y con los guisos? Que estamos enfermos, así nos educaron, digamos, ¿me explico? O sea, cuando uno siente que la alegría te la brinda el chocolate, la galleta, el pie, la torta Además que es falsa energía, falsa alegría, que es aún peor Esto te está aportando calorías en lo netamente metabólico, pero te está aportando una falsa alegría porque a nivel corporal, además experimentas como un pic de energía y esto tiene que ver cuando el azúcar incrementa en sangre Pero después de un alto o de una subida de azúcar, viene el bajón de azúcar y necesitas más Entonces no es que te comiste el pedacito de chocolate y quedaste satisfecha o que te comiste las dos bolitas de helado, ponte tú, y quedaste satisfecha Te tienes que bajar el litro de helado porque si no, sientes que no puedes parar Pero para no ser tan estricta con ella y ser un poquito más suave, lo que pasa también Yo estoy totalmente de acuerdo, pero hay una cosa, cuando las personas están muy tristes, cuando las personas tienen problemas Lo que tienden a comer es chocolate y todo por la falsa energía porque necesitan algo que eleve el estado de ánimo, que ahí están los neurotransmisores Y generalmente en esos neurotransmisores que son falsas energías está la dopamina, que lo hemos hablado muchas veces, la serotonina que finalmente tú la consigues, pero pasa un ratito y necesitas más Y necesitas más Entonces te vas haciendo adicto Sin embargo, cuando uno toma conciencia, esto te enferma mucho más pero hay que trabajar también la parte emocional, las penas y no autoagredirse porque finalmente cae en un círculo vicioso Entonces fíjense, en esto de la frecuencia energética o de la frecuencia vibratoria en la que en teoría deberían vibrar los alimentos y por lo menos es medible en términos de absorción de energía lumínica y esto se expresa en una unidad de medida que son los hertz se establecieron patrones de comparación Por ejemplo, en qué frecuencias energéticas el cuerpo humano se encuentra en un estado de salud en qué medidas de frecuencia energética un cuerpo humano promedio estos son, por supuesto, promedios y generalidades empieza a tener un sistema inmunológico deprimido lo que ya crea un caldo de cultivo para que te ataquen bichos, virus, bacterias, etc. Y en qué medidas de frecuencia vibratoria en hertz ya un cuerpo humano está enfermo o muerto Esto coincide más o menos con las medidas de frecuencias vibratorias igualmente expresadas en absorción de energía lumínica de los alimentos Y nos damos cuenta que hay un patrón Janine, y la pregunta de lo que estás explicando ahora para aterrizarlo, porque está claro que el cuerpo humano tiene diferentes frecuencias energéticas y que concuerda muy bien con los alimentos que tenemos aquí en el mesón que vamos a ir ahora, pero la pregunta sería ¿Hay alguna manera de saber o de tener señales por parte del cuerpo para saber que estamos vibrando en esa enfermedad o en un cuerpo no saludable, por ejemplo? ¿O que estamos a punto de contraer una enfermedad por lo que estamos comiendo? ¿Hay algún tipo de señal que te la mande concreta al cuerpo? Claro, o sea, la gente que está como muy conectada con no solo con su cuerpo, sino con cómo tu cuerpo responde claro, es bien probable que seas más capaz de reconocer cuando tienes que tomar más atención o prestar más atención a tener más cuidado con ciertas cosas porque tu cuerpo te puede entregar un síntoma Si yo no estoy tan conectada, me va a presentar síntomas ¿Cómo tomo conciencia? Claro, ¿cuáles son los síntomas, por ejemplo? O sea, los síntomas Al etargamiento, depresión Los síntomas de la disminución de la energía, por supuesto tiene que ver con una vitalidad baja y cada quien lo puede expresar de distintas formas hay gente que le afecta el sueño, ponte tú y se crea un círculo vicioso porque te afecta el sueño te levantas cansado y como te levantas cansado recurres a estos alimentos que te van a agotar más aún más y te desordenas en las horas porque como dormiste poco entonces te levantas y a media mañana caes con un poquitín de sueño y al final tu ciclo vital diario tu ciclo circadiano también se altera entonces hay muchas personas que lo pueden expresar de distintas maneras o con aletargamiento o con afectación del sueño los intestinos son los primeros que reaccionan un intestino lento un intestino que no va al baño acorde y no va al baño con la frecuencia del asboloco es un intestino que está eso era un chiste no, no, yo no no, no o sea, yo me he quedado calladito no he dicho es que el asboloco tiene un súper buen intestino entonces tiene que ver con eso dolores en el cuerpo también muchas veces dolores en el cuerpo dolores musculares también se presentan cuando uno tiene problemas con baja frecuencia como tú decías y sin duda hay gente que también le afecta más lo emocional o el aspecto mental digamos disminuye la concentración estás más aletargado respondes mal a cualquier cosa menos memoria menos memoria menos capacidad menos empatía en el fondo reaccionar de una forma más negativa o más violencia o más violenta irritable más irritable ante cualquier estímulo que enseguida te hace sobre reaccionar entonces son distintas lecturas que se pueden hacer y distintas expresiones que cada quien puede tener dentro de su individualidad porque todos somos súper distinto en eso